hola bienvenido de nuevo a matiuri games esta vez estamos en un juego llamado palwar que es de 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 pokémones pero no son tan pokémones entonces empecemos que dice lo normal de esta bien un poco este juego y pues es de mogollones en pocas palabras ya nos vemos cuando termine de personalizar el personaje bueno acá estamos y estamos para acá con los primeros mogollones una aveja un pojo y un gato ya no pobrecito gato corre 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 acá estamos nosotros y bueno acá estamos no para acá y que es eso con qué pasó que hice bueno como sólo pregunta bueno o mira una persona primera contacto con civilización humana pensé que era con la de las naufragadas hace tiempo que no cruzaba con alguien no entendí pero concuerdo contigo los primeros mogollones de la serie bro hola 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 no no corre 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 que lea 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 la quizofrenia el bicho eso qué es esto oh vayas 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 pene tasks dios 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 斗io mi más arriba pero bueno que se le va a hacer quiero esta vaina para agarrarme a puñetazos al que me encuentre pam 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 yo no se me esta crafteando como 20 metros a distancia pero rasteo, es lo que hice Tecnologia, mira pokebolas, esta vaina, esto yo no se, yo mejoro todo lo que puedo yo consegui varias extraeras, oh puedo craftear una pokebola mogollón venga yo quiero capturar uno, a ver, quiero que sea una ovejita que esta cute, no estas pokebolas no me caen mal, ay me caigo donde hay ovejitas? pregunta se ella ay esa parte de alla me da miedo, si tu te sincero donde hay aca ovejasos? ahhhh, alla, que pasa si me tiro, me muero? no, es inmortal, en pocas palabras voy a coger el que tenga mas nivel, este voy a ir con cuidado antes de que a todos se les de por por atacarme, asi se hace pam 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 mojohkion tenemos a nuestro primer mojohkion Digame 배velo es muy mujohkion ves muy mujohkion Madre. ¿Qué es esto? Pégale. Pégale. Dale guamazos. Pam, 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 pam. ¿Qué hace eso? ¿Qué me da? Ah, eso me da las vainas estas para construir a las... a las pokeolas para capturar a los mogollones. Eso es lo que hace. A ver, escalemos. A ver, no sé qué sentido tiene esta escala, pero bueno, no lo vamos a juzgar. ¿Notros por dónde bajas? ¿Notros? No sé, yo creo que por acá es. Que hay alguien pregunta a este mogollón que hace acá. Venga, súbele. No. Todo culpa de ese mogollón. No sé, no entiendo qué hace, pero bueno, vamos, súbele. Estaba viendo acá arriba y hay unas comunas, ¿sabes? ¿Qué son? Me dio miedo. ¿Dónde? ¿Qué son? Tengo miedo. Me quedo acá, bien tranca. Bueno, dejemos a los mogollones en paz. Ah, mira, ya vamos a llegar acá arriba. Pam, pam. A ver, a ver, investiguemos que hay. El tutorial acá dice un tutorial. ¿Qué? 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 ¿Cómo se craftea? Ah, pensé que me ha dicho que no, no, que no. ¿Pregunta? O sea, está a un metro de distancia y le está pegando. Bueno El menú caja Mejor es base Construir un cofre de madera Soltar pan del trajo de la base No sé qué es eso, pero bueno Y eso Mira, coloquemos a nuestro mojojón ¿Mojojón? ¿Cómo salgo? ¡Mojojón! ¡Hola, mojojón! Bueno, el mojojón Que se queda ahí, a ver, ¿qué más puedo hacer? Sí Necesito madera, Dios Eh, vamos con Ah, acá ahí No, no No le voy a hacer nada a los mojojón Por el momento Vamos acá con este árbol de acá Sí Ok, peguémosle Vamos a este árbol Pam, pam, pam Pam Si tú me dices que no puedo Tarar madera con este bate De la muerte, me están muy equivocados Bueno Como que me venció el árbol A ver, tengo como a ir a esto A ver, tengo un hacha Ahí está ¿What? ¿Qué hice? ¿Cómo? Repítelo ¿Cómo hice esa man Vamos a hablar Marioneta nivel 500 ¿Cómo hizo eso? Es que No sé Estoy confundido Es que me estresa esa barra ahí Blanca Esa Esa barra blanco Cuando se baja Es la estamina Y eso Y se empieza a fastidiar Porque no puede hacer Ni a mi mojojón A ver Hola mojojón El mojojón tiene toda la vida Hola mojojón El mojojón no me quiere Ese no es mi mojojón ¿Cierto? ¡Corre! ¿Es el mismo mojojón? No sé Dejémosle en paz Hagamos como que no estamos Aquella A ver Una antorcha Yo quiero esto Una hacha Uy Tengo miedo Ese mojojón ¡Ah! Este es nuestro mojojón ¡Ah! ¡Ay! ¡Tan bonito! Este trabaja por nosotros Esclaviza No me chequeen Entonces Oye ¿Por qué tantos mojos Son por esta zona? Gracias amigo ¡Ah! ¡Ah! Ya de comer Porque no nos va a morir de hambre Muy bien Eh bueno Entonces obtengamos nuestra hacha Y vamos ¿Juece más daño la hacha? Voy a hacer otra de estas pokeboles Para que Para 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 capturar a otro mojojón A ver Esta le voy a capturar Al Al No quiero tener Todo del mismo Entonces voy a capturar Esta de acá Pam 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 Y se preguntan ¿Por qué le pego? Es porque Estoy menso Correle menso No Mogollón No le peguen Le debemos agradecer ¡Ah! Ahí viene otro Pende Dios mío Péguenle Péguenle Ayuda Esto está poniendo muy intenso Ayuda No No quiero Se lo toca Ayuda Mojojón Ese mojojón Está bien Pa ¿Cómo? Hola Buenas No 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 quería Ven acá Mojojón No quería No Tiremoslo Por acá Así Nadie 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 Se entera No No Ahí tiene los ojos Así que se murió No No Tírenlo Por allá Tiremoslo Por allá Yo no quiero Ver esto Tira Poggio Ahí se me trago Tira Poggio Chao Poggio Bueno Ese es nuestro mojojón Yo ya no confié en nada Acá Este es nuestro mojojón De aventuras Ahora ¿Qué pasó mi bro? Ah no Ah mira Ahí está el gato Ese que quiero Eh Eh Raya el piso Necesito Necesito de todo ¿Soy yo? Ese mojojón Estaba volando No sé No sé No me juzguen Es que ese mojojón Estaba volando No me pueden decir que no O sea No O sea Yo no sé No confío en nada Por acá En este barrio Este Este lugar No es muy seguro A ver Vamos a probar nuestra hacha nueva Pam Pam No Ahora sí Ahora sí El daño Sí 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 Se nota Árbol Pam 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 ¿Puedo mejorarlo Para los dos? No me voy a hacer ¿Puedo mejorarlo? No me voy a hacer ¿Puedo mejorarlo? No me voy a hacer ¿Puedo mejorarlo? que hicimos esto. Se va por allá y nunca volverá. Bueno, vamos. Pam, 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 pam. Esta vena va muy lento. Voy a hacer un pico. Voy a estar haciendo pendejadas. Necesito roca, pero me va a perecer ir hasta allá. Acá hay roca. No. Venga, aprovechemos la gente. ¿Dónde hay roca en este lugar? ¿Qué es eso? No sé. Después la averiguaremos. Gente. Ah, mira, acá hay una roca más cerca y yo como me estoy viendo hasta el otro lado del mundo solo por esa pedacita de ahí. ¿Qué pasa si tiró el mojujón por allá? Gente, creo que la regué. Ah, no. Mentira, el mojujón está por allá. Vení para acá. Espérate, espérate que... ¿Pues no? Hola, miro. Bueno, en pocas palabras, el mojujón, si se cae el agua, se devuelve la pokebola mágicamente. Sí, porque... ¡Uy, necesito comer! ¿Cómo, cómo? Pregunta. Alguien para medir a mí. Necesito comer. ¿Listo? Ahora sí. Ahora sí. Pan pan, pan pan, pan pan, pan pan, pan pan, pan, pan pan, pan pan, 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 pan. Así como les decía. Me acabo de acordar. Como les decían. Y me preguntan por qué les pegó a los mojujones para capturarlos, porque si no... Ahí te le muestro cuando captura al gato ¿Dónde está mi mojojón? ¿Sabes lo que voy a hacer? Para encontrarlo Porque se me perdió Para que venga Porque ese mojojón se fue Se fue hasta el otro lado del mundo Míralo ahí O sea, el mojojón Bueno, yo no sé El mojojón es muy buena gente No le vamos a regañar A mí acá me hicieron estadísticas Manual Interesante, el mojojón es muy buena gente No me pueden decir que no Gracias el mojojón Muy bien Gracias el mojojón Vamos a hacer una Vamos a hacer todas las poqueras Siempre puedo hacer solo una Que está el colmo, bueno Porque ahora Agárrala Y eso ¿El mojojón tiene hambre? No, no tiene tarta de él ¿Qué iba a hacer yo? Ya me acordé ¿Qué iba a hacer esto? ¿Esto qué es? Esto es una casa para el mojojón Venga Para el mojojón O sea O sea Dios A ver, esto Esto porque sí Esto porque tal vez O sea Cosa flechas Pero no las Grandes A mí Esta es la poquete Falta el gato Ya sé Voy a hacer un cofre Para guardar ¿Cómo se hace esto? Me falta Me falta todo Dios A ver Acá tengo el primer Uno Interesante O sea Te puedo tener Tres mojónes ¿Cómo mejor Esta vaina? Ok Entonces necesito Una cosa de estas Y la podré mejorar Y podré tener Más mojónes En la base Interesante Hay unas cosas De arriba Que no sé si la ven Pero eso no sé ¿Dónde están los gatos? Yo quiero un gato Antes de irme De este video Bueno Esto no es el caso De él Yo Yo acá salí a buscar Gente A mí se murió Bueno Vamos por esta roca Ay miren Acá están Venga gato No te me escapen Güey Mira Esta barra Mira el 96 Si no le bajo mucho la vida Va a pasar esto Es que claro O sea Me dices Que no lo capturo Y yo lloro Porque pues o sea O sea por favor Ah mira Así los cambio Ah interesante No bollón Ayuda Ayuda Felina Interesante Me mogollón Vamos Entonces Madera Madera Yo No sé si soy yo Pero creo Yo no sé Opino Que tengo Un pico Para esto Sí Como que Es algo demasiado triste ¿Qué es esto? Porque no ataques No ataques En discusión Interesante Interesante Darles Un bucar Para Ah o sea Con esto Ah Mírale Con eso Puede ser Como que Atacar a un mojón Y el Y el mojón No se da cuenta Y pues ataque Sorpreso Entiendo Esta barra Está chisísimo Bueno Vamos No he visto Ningún mojón Así Wow Y ese Gente No Nos van a atracar Me asusté Gente Oye ¿Puedo soltar A los dos? Al parecer No Solo puedo soltar Uno Entonces No voy a soltar Al pobre gato Que está en las últimas Dios Dios Nos vienen a atracar Corre 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 ¿Dónde está el mojón? Míralo Ahí ¿Ese es cierto? Yo qué sé El mojón Está descansando Ahí Gente yo le quiero Hacer una cama Al mojón Gente me preocupa No sé si viene Tengo miedo A ver Vamos a sacar El pollo Y le voy a decir Que hago un ataque Sorpresa Bro Atácalo A él Sorpresa Ataque en discreción ¿Entendido? Sí Él dijo que sí Mientras tanto ¿Qué pasó con el pollo? Mira Cama para Para el mojón Primero Esto El mojón Se la construí Yo no sé Yo se la construí Yo soy buena gente Mira A él viene El mojón A toda velocidad A toda marcha Ah Con el mojón La hace El mojón Traja mejor que yo Ah bueno Ay Oye Yo 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 me acuerdo Que yo venía a hacer un cojo Venga Si antes de que se amó El mojón Pam Pero Se lo voy a dejar el mojón Esta vez Porque A mí me interesa algo más ¿Dónde está Ven ¿Tú qué haces? Ven A ver ¿Tú qué me dices? Tendré el ambulante Delante Solo vendo calidad No sé Yo soy pobre ¿Yo qué hago? Gente Yo soy pobre ¿Yo qué hago acá? Eh Solo hay una opción Pam Pam No Al mojón Ponme y te la acerque ¿Qué pendejas estamos haciendo? Ah Bro Qué amable Ay Ay Qué bonito El de él No hablemos Él nunca existió En pocas palabras Gracias por ti Tú ayudaste mucho Tira para allá Tira para allá Tú 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 Ya no te estás Tíremelo por allá Como el otro mojón Ese que se nos metió Pues Tira Anda para allá Ahí está Bueno En pocas palabras Bueno Está a tope como siempre El bro Este bro está trabajando al máximo nivel O sea Tú no me puedes decir nada En esa reparación Esta vaina Pues para Yo no sé para qué Para reparar las herramientas No Esa Ver gente Yo tengo los tres mojones Que A ver Tengo al gato Tengo al pojo Y tengo al ovejo Yo no sé Yo no sé qué más puedo decir En la vida Vamos a ver Vamos a ver El palpedia Hay resto de pocai De Ocho Mocosones O sea Interesante Así Así cualquiera Pero pues Bueno gente Yo voy a farmear un poco de material Porque Me ven por People Y pues Acá Acá el último capítulo Ah gente Espérase No 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 Yo quiero Yo quiero mejorar esto Como Listo Vamos a meter al gato Al gato Este que Listo gente Ahora sí No están todos A ver Ya De comer A cariciar A chiquit Bueno A mí Gente Acá Ya que estamos Acá todos Con nuestro Hermoso gato Nuestro pogio Y la Y la oveja Que Ah mira De la oveja Entonces Acá estamos Con la oveja Con el pogio Y con el gato Que se acabó de ir No sé dónde está el gato Pero bueno El gato Volverá Espero que se no sea el gato Porque no es que triste Entonces Acá dejamos el capítulo Y nos vemos En el próximo episodio Adiós